Bella Kid ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a utilizar la esponjita como para darme un acabado un poquito más natural Este contorno está en tendencia y me lo voy a colocar así Yo no vine a jugar hoy Yo no vine a jugar O sea Yo no vine a jugar Bella, yo me voy a dar coñazo en esa rostra Y ya va, cállate, mira el labial que me voy a colocar Se llama Mujer Peligrosa Mi esposo está en la casa, yo creo que de hoy a las 12 no paso ¡Me voy a dar patariles! Mira que arrecha la marica O sea, el difuminado aquí es igual al de la... ¿Cómo es que se llama? El de las sombras que me hice Bueno, te vas a hacer este proceso Sin hacer de desastre Por favor Gracias Te vas a hacer este proceso sin el desastre Mira cómo se unen los dos tonos Y cómo es un maquillaje dramático ¿Verdad? No es que te vas a hacer primero el corrector y la cosa Quédate quieta Vamos para la otra parte Porque me estoy quedando sin Sin tiempo, Bella Para que veas el efecto